La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 536 del COIP que establecía la prohibición de la sustitución de la prisión preventiva en las infracciones sancionadas con una pena privativa de libertad superior a cinco años por ser contraria a la Constitución. En su análisis, la Corte Constitucional estableció que la prisión preventiva es una medida cautelar de última instancia que siempre debe ser justificada y únicamente es necesaria al no existir medidas cautelares menos gravosas. De otro modo, la imposición de la prisión preventiva es una restricción injustificada y arbitraria. Además, la Corte Constitucional mencionó que la Constitución contempla la prisión preventiva como una medida excepcional que tiene como finalidades exclusivas garantizar la comparecencia de la persona procesada, el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilataciones y asegurar el cumplimiento de la pena, por lo que en ningún caso puede tener fines punitivos.